Y la de ellos también es esa, la de Love Me You Sí, no, Only You Love Me You, sí Love Me You, sí Hey You, no lo estropes Y esta canción, hazla mejor Recuerda abrirle tu corazón Y entonces podrás sentirte mejor Hey You, no temas más Tú la puedes conquistar Y sientas su amor entrar en tu piel Solo así podrás sentirte bien Y si sientes dolor Hey You, ten paz Que al mundo no podrás cargar Porque tú sabes bien Cuán es y o es Aquel que actúa con frialdad Hey You, no hagas mal La has hallado, ven y conquistará Recuerda abrirle tu corazón Y entonces podrás sentirte mejor Hey You, empieza ya ¿Por qué esperar? Si tienes con quien cantar No sabes que eres tú Tan solo tú Tan solo tú Oye You, sé que lo lograrás Si tienes miedo a ser La 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 la, la 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 la, la 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 la, I hate you.